La casa materna ubicada en Ciudad Sandino cumple este lunes en nueve años de atención a embarazadas, tanto del casco urbano como de la zona rural, lo que contribuye a la reducción de muertes maternas. Aquí en Ciudad Sandino nosotros atendemos 68 comunidades, entre barrios y comunidades, cuatro que son comarcas rurales, que son los Coajachillos 1 y 2, la Trinidad Central, Trinidad Norte, y el resto que son barrios tanto urbanos como semirurales, ¿verdad? Porque tenemos el sector Lago, al lado de Bellavista, tenemos ya buscando los filos de Coajachillo, Motastepe, entonces todos esos sectores que son semirurales también son atendidos acá. Bueno, yo estoy desde el 27 de marzo, pues gracias a aquí están dando buena atención, me han venido a chequear monitoreamente, aquí pues el día que yo vine, como a los tres días, vino una muchacha a darnos charlas acerca de la violencia y todo eso, y hubo una actividad también. Las casas maternas son administradas por la municipalidad y el apoyo médico de especialistas del hospital primario, brindando atención en todo tipo, entre ellas vacunación contra la COVID-19. Ya en Ciudad Sandino existen, además de la casa materna, dos preescolares, hay tres casas de atención a adultos mayores, dos atendidas con el Ministerio de la Familia, es la alcaldía, y una para la discapacidad, atendida por la municipalidad. Nosotros estamos aplicando Pfizer pediátrica, estamos aplicando Sinophar pediátrica también, y tenemos para adultos, y también tenemos Coviran, que todas las vacunas son buenas. Según datos del mapa interactivo de salud, en el año 2020 se registraron 45 fallecidas, mientras que entre el 2021 y 2022 se contabilizan 35. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó Nery Zeponilla, ETB Noticias.